¿Tu mente siempre piensa en deportes? Entonces prepárate, porque ya empieza Mente Deportiva. Pasando a la división este, Juan Carlos, los Sixers, hay gente que dice que ya es hora que Joel Embiid y estos Sixers den el golpe definitivo de una buena vez por todas y avancen hasta las finales, no solamente de la conferencia, sino hasta las finales de la NBA, que este equipo de los Sixers ya está para jugar una final de la NBA, ya este núcleo se armó, ya estos jóvenes llegaron a su tope, a su techo de maduración y es hora de jugar la final de la NBA. Mejor récord de la conferencia, van ahora contra unos Wizards, que es cierto que tienen a Russell Westbrook, pero no hay mucho más en ese equipo. Deberían barrer a los Wizards o ganar al menos en cinco juegos y tener una primera ronda, digamos, fácil o no fácil, pero menos complicada que el resto de rivales de su conferencia, porque, por ejemplo, comparar esta serie Sixers-Wizard con la de Miami y los Bucks, o la de los Knicks con los Celtics, que no sabemos a qué nivel se van a enfrentar o qué nivel va a traer los Celtics, digamos que está un tono por abajo, un nivel abajo en competitividad. Pero los Sixers, en tu criterio, ya están preparados para dar ese golpe y llegar hasta las finales de la NBA. ¿Cómo ves a este equipo y cómo ves a esta serie contra los Wizards? Primero que nada, esta serie yo creo que, si no es barrida, se va en cinco juegos. Hay diferencias muy notables, demasiado notables. Russell Westbrook es una máquina de triples dobles, pero no es un ganador. Lo ha demostrado mil veces que no es un ganador. Bradley Beal te puede hacer 30, 40 puntos, pero no es que no es un ganador. El año del MVP. Pero Harden te ha llevado solo a finales de conferencia, sin ser Harden tampoco el Harden de Houston, jugador de mi gusto, pero Harden, bueno, moría en las finales de conferencia. En cambio, Russell Westbrook, el año del MVP, que hace todo el récord de los triples dobles en un año. Oye, ese año él clasificó por la puerta de atrás, apenas en el octavo o séptimo lugar, ahí apretando en los últimos juegos. Entonces, no me parece que sea un jugador ganador. De hecho, los triples dobles no son un indicador de ganar. A ver, está más que demostrado ahorita que son, sí es una estadística difícil, pero no indica que vayas a ganar. Claro está. A ver, volviendo a lo que es esta serie, en cuanto a Filadelfia, un equipo mucho más completo, muy bueno defensivamente, un equipo muy mejorado con las adiciones que hicieron. Dwight Howard le ha dado una profundidad tremenda, sobre todo en la parte defensiva, a este equipo en la pintura. Oye, qué jugador en el que se ha convertido Dwight Howard desde el año pasado con los Lakers. Creo que le dio un segundo aire a su carrera, como un pivot de backup, pero bueno, él se lo está disfrutando. Sí, sin ser la estrella del equipo. Creo que eso le vino bien. No tener los reflectores puestos en él, sino más de complemento. Este equipo le ayudó mucho a los Sixers. Así es, así es. Eso coincido contigo. Trajeron también a Danny Green, que de verdad que mira, wow, está jugando, poniendo su baloncesto. A ver, tampoco de estrella, pero poniendo su baloncesto. Igual que George Hill, por ejemplo. Correcto, bastante que le aporta a sus equipos. Y ahí iba a mencionar justo dos nombres que a mí me parecen muy importantes. George Hill y Seth Curry. El hermano, el mal querido de los Curry, Seth. Creo que cada año que pasa demuestra que cada vez es mejor jugador. Hoy puede decir que lanza, obviamente no con la misma, pero puede decir que lanza con la misma capacidad triplera que su hermano, porque de verdad que es una máquina. Ambos son unas máquinas de triples. ¿Recuerdas cuando venía una competencia de triples? Es el All-Star, quedaron unos primeros y segundo. Y obviamente, vuelvo y repito, no es igual, pero bueno, tiene una gran capacidad triplera como su hermano y pueden encestar muchísimos triples. Y así que Curry Hill le han dado otra cara a esta banca. Tobias Harris cada año es mejor. Y tienen dos jugadores que me llaman mucho la atención, Tyrese Maxey, tres jugadores, Tyrese Maxey, Furkan Korkmaz y Matisse Thibault. Creo que son jugadores de reparto que aportan bastante entre lo que pueden hacer. Y eso ha hecho que este equipo se haga muy completo. Muy, muy completo. Antes no gustaban, siempre se quedaban cortos por detalles, pero mira. Sí, pareciera que es un equipo como de obrero. No sé qué opinas tú. Cada quien pone su granito de arena y hace que funcione esta máquina. Sí, sí, mira. De hecho, ha sido el mejor año de Joel Embiid. Está nominado al MVP. Creo que las piezas han ido a su lugar. Creo que esa es la perfecta descripción de la situación. Las piezas han ido solitas a su lugar. Cada quien ha entendido su rol y le han empezado a hacer las cosas muy bien. Además de que ahí está también otro jugador como Ben Simmons. No lo habíamos mencionado. Me encanta como jugador. Creo que es uno de los nominados a Defensivo del Año o al menos es Top 5, Top 6. No recuerdo ahorita cuáles son los tres nominados, pero sí. Es Gobert. Creo que está Ben Simmons. Creo que es Ben Simmons, sí. Creo que está. Sí, sí. Creo que está Ben Simmons. Así que, mira. ¿Qué más vamos a decir de Washington? Poco que decir. Sixer en cuatro juegos para mí. Sí, yo también lo doy barrida, pero bueno. Cuatro o cinco. Cuatro a uno. Cuatro es máximo cinco. La otra serie, una de las series que me parece más parejas es la de los Knicks contra los Hawks. Esta es una serie con dos equipos que son muy dinámicos, corren, incómodos. Equipos incómodos que corren, que luchan hasta el final, que tiran triples y te meten un triple que no sabes de dónde salió, que te juegan en la pintura, te postean el pick and roll. Pero este equipo de los Knicks es una reinvención tal vez de los Knicks de los 90, los grandes Knicks de los 90. Pero, a ver, va poco a poco este equipo engranando. Ya quedaron cuartos este año en la división y yo creo que este es un equipo que está hecho para empezar a competir en estos años venideros. Knicks contra Hawks, Juan Carlos. Para mí, una de las series más parejas de playoff. Creo que se puede ir a siete juegos inclusive también. Mira, yo creo que también podemos disfrutar de unos seis, siete juegos en esta serie por lo pareja que está. Tom Thibodeau ha hecho con estos Knicks magia. Oye, lo que están defendiendo los Knicks es increíble. Uno de los mejores equipos defensivos de la liga. Creo que Tom Thibodeau está exprimiendo este equipo al máximo. Le está sacando la mayor cantidad de jugo a esa fruta que puede... Yo no sé si este equipo... Los jugadores que tiene este equipo... Y voy a hablar de nombres puntuales. Por ejemplo, Derek Rose, Reggie Bullock, Alec Burks, Kevin Knopf, Tash Gibson. ¿Qué tienen de característica común estos nombres? Nerland Snow. O P.G. Barrett, por ejemplo. No, pero R.G. Barrett sí pienso que puede ser mejor jugador de lo que es ahorita. Pero todos los que te acabo de nombrar creo que no van... Difícilmente puedan ser mejores de lo que ya son. Por eso te hablo de que Tim Thibodeau los está exprimiendo al máximo. Está sacándole el mayor jugo a este equipo. Pero tienen estrellas. El Fred Payton es otro que pienso que no va a ser mucho mejor de lo que ya es, de lo que está haciendo ahorita. De hecho, los nombres que te acabo de dar están dando la mejor imagen de su carrera. La mejor versión. Están dando la mejor versión de su carrera. Y no sé si puedan llegar a ser mejores de lo que ya son. Sí pueden ser mejores de lo que ya son. En este equipo está Frank Tiliquina. Ese nombre nunca lo puedo pronunciar. Pero es un jugador bastante joven en el que confían los Knicks. Está Emmanuel Quigley, que es un jugador bastante interesante. Lucas Bildosa que acaba de llegar. R.G. Barrett, que tú lo mencionabas. Julius Randle, que está jugando un nivel increíble de MVP siendo la estrella de este equipo. Ovi Topping tiene que aprovechar el tren porque se le puede ir. Es un jugador joven, pero que no termina de convencer. Y Mitchell Robinson me parece un pivot muy interesante. Aunque a veces le cuesta cuando juega más de 25 minutos, 25, 30. Le cuesta, le cuesta. Pero es un mix extraño de jugadores que está rindiendo demasiado. Pero yo siento que son dos equipos muy similares. A ver, tal vez los Hawks tengan también sus argumentos defensivos. con Capella, por ejemplo. Ofensivos contra John, que lo hablábamos, creo que fuera de micrófono, la irreverencia de este pivo. Pero es una serie que también es de pronóstico reservado, Juan Carlos, porque son dos equipos muy similares y uno no sabe, o no sabríamos qué esperar de cada uno de ellos ahora en esta instancia en primera ronda de playoff. Los Hawks apareciendo nuevamente en playoff. Los Knicks apareciendo nuevamente en playoff. Entonces, cualquiera de los dos que gane va a salir a jugar contra los Sixers y se van a ver en clara desventaja en cuanto al favoritismo para avanzar a las finales de la conferencia. Pero yo creo que esto es una serie que se puede ir a siete juegos y creo que va a clasificar el equipo de Nueva York, los Knicks. Yo, para mí, iba a clasificar a Atlanta. Yo voy a ir con Atlanta. Sí, bueno, ya habíamos estado iguales. Es que es lo que te digo, las primeras rondas son iguales siempre. Las primeras rondas, por eso me gusta el play-in, porque las primeras rondas son de 4-1, 4-2. El oeste es el que te daba a veces algún 4-3, alguna serie interesante. Sí, alguna serie que se iba a largar a siete, sí. Pero fíjate, siempre las primeras rondas son esto. Rara vez uno difiere de sus compañeros o colegas. ¿Te gusta Atlanta, entonces? Sí, yo voy a ir con Atlanta en esta serie. Atlanta este año, yo creo que una de las cosas que más les ha afectado es que no ha podido encontrar la regularidad de todos sus jugadores juntos. A veces unos están bien, otros no. Tuvieron mucho tiempo lesionado a Bogdanovich, luego volvió, estaba muy mal, ha cerrado la temporada muy bien. Por allá también estuvo lesionado un rato Clint Capella. También está este otro muchacho que me parece un jugadorazo. Aquí está John Collins. John Collins. Pero fíjate, aquí venimos con otro nombre que no ha tenido ni salud ni regularidad. Danilo Gallinari y Chris Dunn. Gallinari es un hombre que está llamado a ser protagonista en este equipo porque le están pagando el dinero para que sea un protagonista, al igual que Bogdan Bogdanovich. Así que tiene nombres interesantes de Andrew Hunter, Kevin Werther, uno de los jóvenes favoritos de Dwayne Wade ahorita en la liga. Sí. Yo creo que tiene nombres para pensar... de repente. Sí, tienen nombres para pensar que pueden clasificar, que pueden ser superiores en este caso a New York y por eso yo voy con ellos y porque tienen a uno que no he nombrado en toda esta análisis, a Trae Young. Así es. Tal vez el jugador más importante y tal vez el que ellos quieren que sea su jugador franquicia por muchos más años. La serie... Yo pienso que él está muy parejo con Donchick. Así es. Lo que pasa es que con Donchick hay mucho hype. ¿Tú dices? Merecido. 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 Eso es otro de... Merecido. Pero yo los veo muy parejos a ellos dos. Quizás Donchick un pasito adelante. Ok. Eso está bueno para debatirlo en una próxima entrega. La serie... Juan Carlos, esta serie te ataña porque tú estás muy cerca de los Hicks. Has hablado todo el año de los Hicks en el Rush. Estás... Casi eres ya un insider. La maquinita de humo ya no da. Pero por favor. Casi un insider de los Hicks. Box Hicks. A ver. Yo voy a poner al Hicks a clasificar y fíjate por qué. Porque creo que es un equipo que ya está listo para hacer lo que se quedaron cortos el año pasado. Es un equipo que está ya en... Yo creo que en un nivel de maduración adecuado para decir algo. Y los Box yo siento que aunque son mejores que el año pasado, ojo, creo que todavía le falta como se dice o como se decía en la época de la colonia, falta cinco para el peso. Creo que no da el peso todavía este equipo de los Box más allá de que tengan en Tocompo y sea un equipo compacto. Creo que el Hicks por nombres y eso, lo que hablamos con... con... con los Suns, que era un equipo de obrero, que era lo que comentamos. Creo que estos Hicks con Adebayo, con Ariza, con Butler, con Hero, con Haslen, con Dragic, es un equipo que tiene muchos nombres que todos pueden aportar y creo que este equipo va a dar la sorpresa y puede ser el gallo tapado de esta conferencia, Juan Carlos. Mira, el Miami Heat hay que saberlo evaluar con respecto al año pasado porque muchas personas dirán, no, pero el año pasado es mejor porque llegó a la final. ¿En qué lugar estaba el Miami Heat el año pasado cuando... cuando clasificó los playoffs? En el quinto lugar. Y este año clasificó el sexto. avanzado sexto, correcto. Clasificó el sexto. Perdón, al revés. Sí, sí, correcto, correcto, este año clasificó el sexto. Correcto. Bajó un puesto, pero tú ves a los jugadores y ha habido una evolución en algunos jugadores. Adebayo es el mejor jugador que el año pasado. Te voy a decir algo, a mí me gusta más este Heat que el del año pasado y el del año pasado llegó a las finales y me gusta más este equipo de este año. Correcto, fíjate, Duncan Robinson el año pasado no cerraba partidos porque no defendía. Ahora Duncan Robinson es el tercer mejor triplero de la liga, está comprobado en las estadísticas y defiende porque está cerrando partidos. A ver, el Heat tiene razones para pensar de que hay, de que algo está mejor que el año pasado. Creo que la inclusión de Wayne Dedmon como base, como pivot de backup de Vanga de Bayo ha sido buena porque te aporta defensivamente lo que no te daban ni Olínic ni este muchacho Mayers-Leonard que terminó yéndose a Portland. Creo que son jugadores que ya están engranados desde hace rato. El único que no estaba engranado era Víctor Oladipo y mire, ni siquiera contó porque ya se va a perder lo que resta de temporada. Apenas jugó un par de partidos pero lo importante es que por él no diste nada interesante de lo que usabas. No diste jugadores vitales, no diste jugadores. El único derrotación fue Kelly Olínic. Así que sí veo mejor a Miami pero también veo mejor a Milwaukee. a pesar de que también pienso que Miami avanza en seis juegos pienso también que Miami avanza y los pongo en seis juegos pero corrijo a pesar de que pienso eso las mejoras que ha tenido Milwaukee este año son notables y eso es lo que me hace pensar que la serie van a lograr hacer una serie mucho más disputada que el 4-1 del año pasado donde dos de esos cuatro de esas cuatro victorias del hit fueron por más de 12-15 puntos. Una serie que en el papel parecía pareja pero al final lo que se vio fue disparo. Ni nosotros en el rush imaginábamos que se iba a terminar como terminó imagínate. Tal cual. Entonces pero Milwaukee hizo algunos movimientos que hacen pensar de que esta serie va a ser mucho más pareja que el año pasado de que se puede ir a siete juegos porque no y puede ganar cualquiera claro que sí. ¿Qué movimientos me refiero específicamente? Drew Holiday uno de ellos. Haber añadido a Drew Holiday uno de los mejores bases defensivos de la liga que también es muy bueno atacando y pasando la pelota es clave porque el año pasado ellos confiaron recuerdo que hace un año y medio o dos ellos le dieron el contrato largo a Eric Letzow confiaron en Eric Letzow como su pivot como su piloto como su base armador dejaron ir a Malcolm Brogdon que ahorita es uno de los mejores bases de la liga allá en Indiana y se dieron cuenta que invirtieron el dinero mal fíjate pusieron el dinero donde no era los números de Bledzow en los últimos dos o tres años han ido bajando y ahí fue donde inmediatamente buscaron el cambio con los Pelicans fueron a buscar a Drew Holiday que me parece que ha sido una edición muy importante y el año pasado no estaban bien defendidos ni Dragic ni Harrow estaban mal defendidos por Bledzow este año hay un buen defensor que te da a pensar de que ojo que las cosas se van a emparejar no van a ser tan fáciles no estoy diciendo que van a ser Milwaukee que las cosas no van a ser tan fáciles como fueron el año pasado fueron más disputadas van a ser muy disputadas y parejas Brian Forbes creo que es una serie larga creo que da para pensar eso 6-7 juegos seguro esta vez otro nombre importante por ejemplo Brian Forbes un escolta que viene de San Antonio piloto y escolta que es un obrero es un obrero y necesitaba este tipo de obreros Milwaukee porque el año pasado era George Shield y George Shield es un lanzador no es tanto un obrero sabemos el tipo de jugador que es George Shield para cerrar la lista de nombres importantes en este equipo de los Bucks no voy a nombrar ni a Middleton ni a Tetocompo porque ya sabemos qué hacen y quiénes son aunque Tetocompo tiene que dar ese saltico al frente claro que sí porque ha quedado a deber en los playoffs desde hace rato y no pues uno espera mucho más de un jugador así sea en la derrota así sea en la derrota así sea en la derrota uno espera mucho más de él no la pobre imagen que dejó el año pasado ante Miami pero el nombre con el que yo quería agregar los dos nombres con los que quería cerrar este análisis de Milwaukee uno era PJ Tucker te va a ayudar defensivamente te va a ayudar a defender y el otro es Bobby Portis Bobby Portis ha sido un pivot que es el suplente de Brook López defiende mucho mejor que Brook López y en este momento yo tenía la estadística en estos días o sea no es que me gusta no es que me encanta no es que me parezca un jugador de a ver así increíble pero leía la estadística en estos días apurándome acá no la consigo no la recuerdo pero él es el tercer mejor jugador de la liga en un porcentaje de anotación ok leí en estos días mira te lo debo disculpa pido 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 perdón por no tenerte la estadística en los comentarios pregúntenselo en los comentarios y Juan Carlos viene a responderlo en los comentarios ok ok la voy a buscar es más la voy a tratar de ir buscando acá pero pero sí mira Bobby Portis le ha agregado desde el cuando no está Bruc López que anota muchos triples en este equipo cuando no está Bruc López se convirtió Bruc López en un triplero no era un triplero Bruc se convirtió en un gran triplero Bruc López y eso lo ha aprovechado muy bien en este caso Milwaukee porque no han tenido los mejores tripleros hay que estar claros entonces creo que le va a sacar mucho provecho o le han sacado mucho provecho aquí está mira el porcentaje de triples porcentaje de triples el líder de la liga es Joe Harris con 47.5 Marcus Morris de los Clippers es el segundo con 47.3 Bobby Portis es el tercero con 47.1 el tercer mejor triplero en efectividad de la liga y ¿sabes quién es el cuarto? Brian Forbes el suplente de Milwaukee por eso te lo mencionaba 45.2% a ver no es poco no es poco son jugadores importantes que desde el banco han venido a poner su granito de arena efectivamente porque ahí lo demuestran y por eso menciono de que tengan seguridad de que esta serie va a estar mucho más disputada que el año pasado porque ambos equipos son mejores Miami es mejor y Milwaukee es bastante mejor es un análisis válido y yo comparto contigo creo que ambos equipos son mejores y eso es lo que va a dar la emoción de esta serie y convertirla en una de las más disputadas junto la de los Sun y los Lakers creo que en nivel de estar parejos está esa la de los Sun y los Lakers que para mí es la serie más pareja de todas y luego viene esta la de los Bucks y los Hicks y sobre todo porque ya se conocen del año pasado y bueno ahí ese ese tono ese tinte ese de revancha de los Bucks por lo que pasó el año pasado y luego sobre Jimmy Butler sobre Jimmy Butler rápido se convirtió leía en estos días un dato el único jugador en la historia con 31 años o más en promediar dos o más robos de balón por partido buen dato 2.1 robos de balón por partido Butler yo no sé qué opinas tú pero Butler tomó otra dimensión como jugador desde que llegó a los Hicks la cultura la cultura del sur de la Florida la cultura del Miami Heat los transforma los transforma mira lo que pasó con Jay Crowder es que es que es que tremendo tomó otra dimensión como jugador Butler y yo creo que a ver qué más se puede decir de este Heat este Heat puede ser el gallo tapado para enfrentar a probablemente el mejor equipo de esta conferencia y un equipo que se armó a punta de chequera como los Brooklyn Knicks que van a jugar contra los Celtics en la última serie de esta conferencia este y Juan Carlos yo no sé qué opinas tú pero yo creo que esta serie tiene se puede ir por dos calles o se va por la calle de la disparidad total y es una barrida de los Knicks 4 a 0 o los Celtics muestran otro nivel el nivel tal vez que mostraron a principio de temporada o el año pasado y emparejan un poco la situación y pueden llevar a los Knicks a confiarse de alguna manera de que son muy superiores y ahí es donde pueden ganarle al menos un par de partidos ganar un quinto o un sexto por ahí con Maña y llevar esta serie un sexto un séptimo juego que bueno permita digamos hacer soñar a la fanática de los Boston Celtics con eliminar a los Knicks que se armaron precisamente para este el momento este es el momento de los Knicks para esto se armaron para esto trajeron a Kyrie Irving para esto trajeron a Durant para esto rompieron la liga este año con el cambio más laureado de James Harden y para eso también contrataron a una pieza como Blake Griffin que viene a precisamente terminar de blindar este equipo ¿no? ¿cuál es tu opinión acerca de esta serie y cuál es tu final entonces de conferencia? Mira sobre esta serie tiene un un detalle en particular y es que ninguno de los dos equipos es poderoso en la pintura ninguno de los dos equipos tiene un jugador en la pintura que tú digas wow por acá se puede ir la serie no tienen un Jokish no tienen un Adebayo no tienen un Anthony Davis en el caso de los Nets esos jugadores son Blake Griffin Nicholas Claxton y DeAndre Jordan DeAndre Jordan es un pivot que no te da más de 22 minutos 23 minutos ya más de ahí es lujo y probablemente más de eso no lo juega al nivel de que te juegan sus primeros 20 ya por la edad y por la condición de pivot que él tiene con respecto a lo como se juega la liga ahora es un pivot que lo sacas del perímetro y lo sacas a pasear si lo pones a marcar a un pivot triplero entonces DeAndre Jordan te aporta lo que él te puede aportar en esos 20 minutos luego viene entonces ese mix de Claxton ante Claxton y Griffin Griffin no está en sus mejores días obviamente está rindiendo sí está anotando sus 10, 12, 15, 20 puntos en algunos momentos pero no te defiende como antes no es el mismo defensor para lo que exigen estos momentos de la temporada y ahí es donde va a recaer mucho peso en Nicholas Claxton parece irónico decir que un equipo que tiene a Kyrie Irving a Kevin Durant y a James Harden parece irónico tener que decir que parte de las responsabilidades del futuro de este equipo pueden caer en Nicholas Claxton un muchachito de ya te digo la edad Claxton nació en el 99 imagínate tiene 22 años que las responsabilidades caigan en un muchacho de 22 años wow claro porque digamos es el sostén del equipo el sostén el sostén esa piedra angular defensivamente hablando el que sostiene la pintura con respecto al resto del equipo entonces es como irónico decir que teniendo estos jugadores uno diga bueno van a depender de él no es que van a depender pero necesitan que ese muchacho rinda mucho defensivamente porque quienes lo acompañan no lo son así ahora hablando sobre los tres monstruos no han podido jugar mucho durante la temporada pero Harden entendió que los caballos son ellos dos que los puntos los anotan ellos dos y Harden entendió que tiene que ser piloto que tiene que pasar la pelota Kyrie Irving es escolta Kevin Durant sigue siendo el mejor jugador de este equipo no va a cambiar mi opinión es uno de los mejores de la liga es el caballo de este equipo pero fíjate que tras esos tres grandes jugadores si todavía quieres tener más razones para seguir viendo este equipo bien Joe Harris la cuarta flecha de este equipo la cuarta escopeta de este equipo el jugador con mejor porcentaje de triples en la liga 47.5 recuerden que lo leímos ahorita así es a ver Brooklyn está armado por donde se vea y el punto que acabas de tocar de Clapstone viene a confirmar eso a ver es un equipo que tiene potencia de sobra en ofensiva y este muchacho hace 130 así es tal cual entonces los Knicks para ti es el equipo a vencer en esta conferencia este Juan Carlos mira no para mí el equipo a vencer es Filadelfia yo creo que el equipo a vencer cuál es tu final de conferencia Filadelfia entonces en la final de conferencia mi final de conferencia Filadelfia Miami yo sabía yo sabía yo voy a poner yo voy a poner a Filadelfia y a Brooklyn porque creo que Brooklyn está capacitado para llegar a la final de la NBA este año fíjate voy más allá están creo que Brooklyn va a llegar a la final de la NBA ya adelantándome al pronóstico tú sabes que a mí este equipo me parecía mejor antes del cambio de James Harden es un buen argumento ¿por qué? por el por la profundidad ofensiva y defensiva que tenían era un equipo demasiado demasiado completo con Kari Lebert con Jared Allen que se fue a Cleveland mira yo creo que era un equipo que sigue a ver era un equipo que no sé claro pero ya va a ver tienes la oportunidad de traer a Harden y juntarlo con Irving y con Durant claro pero hablo porque era un equipo más compacto y balanceado y yo soy más de los equipos balanceados que los equipos potentes yo ya esto creo que es un gusto personal claro bueno a ver Golden State en la racha que tuvo era un equipo potente pero además tenía balance en la banca sí eran 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 te sufocaban en defensa tal cual bueno datos por tener los Knicks es el mejor equipo ofensivo de la liga 117 puntos por partido hacen y yo creo que Boston no va a poder parar esta potencia ofensiva de la que estamos hablando en primera ronda luego en segunda ronda probablemente enfrenten al Heat que los pusimos ambos a clasificar y creo que va a ser una serie muy pareja creo que es una serie que puede ir a 6-7 juegos pero ahí es donde viene el detalle del desgaste que si los Knicks no se desgastan contra Boston y están más descansados un equipo más un incógnito a Boston bueno a ver puede ser Jalen Brown pesa mucho esta baja yo creo que la van a lamentar bastante y que Tatum no va a poder solo tampoco a ver se cargó el equipo solo para avanzar en el play en 50 puntos pero contra Washington y contra Washington lo que te decía la imagen Washington además que se nos pasó un dato Washington es el único equipo de los 16 que jugó por debajo de 500 es el único equipo con récord negativo en estos play-offs o sea eso te habla de Washington eso te habla del nivel en donde está Washington eso nos pasó a decir en el análisis que estábamos haciendo de Washington te decía que sobre Boston bueno que tuvo que hacer 50 puntos Jason Tatum pero bueno 50 puntos un juegazo pero ante Washington por eso te decía que el play-in me gusta porque permite que veamos una imagen que quizás no se va a ver en play-off de equipos que bueno como Washington ahí veíamos a Westbrook celebrando gritando yo no creo que lo veamos celebrando en la serie contra contra Philadelphia entonces es lo que te decía que me gusta el play-in podemos ver esa parte bonita esa parte buena de los equipos que están clasificados por lo más bajo que muy probablemente van a perder y en algunos casos van a ser barridos entonces no nos dejemos llevar por la imagen que veamos el play-in a menos que sean estos Lakers obviamente que ya está más que explicado pero no tampoco dejarnos llevar por la imagen del play-in que me gusta es bonita le agregue emoción pero estos equipos no le van a jugar a ese nivel que jugaron el play-in a estos equipos grandes caballos no porque al ser una serie larga hay más juegos hay más partidos y bueno perdimos este no pasa nada ya lo abandonan termina el juego parado si y que Boston le hizo un partidazo fue a Washington no a los Brooklyn Nets y ahí es donde se va a ver el verdadero nivel donde está Boston exacto este año Juan Carlos tenemos tu final de conferencia este Sixer-Hick mi final de conferencia este Sixer-Knicks y ya que tenemos ambas finales de conferencia Jazz Lakers en el oeste pues bueno yo te voy a decir Juan Carlos que mi final de la NBA para regresar acá antes previo a la final y hacer un buen análisis de la final creo que la final va a ser Lakers-Knicks y vamos a volver a ver un Kevin Durant versus LeBron James en una final no sé si es por más un deseo mío que quiero ver esa final otra vez ver a Durant contra LeBron nuevamente en una final pero creo que se puede dar esta final Knicks-Lakers los Lakers van a llegar de nuevo a la final para mí si engrana este equipo van a llegar de nuevo a la final a defender su título contra los aspirantes que son los Knicks que para eso se armó este equipo bueno mi final de conferencia era Filadelfia-Miami yo sí creo que Filadelfia sí superior a pesar que Miami le hace muy buenos partidos a Filadelfia le ha jugado muy bien sobre todo este año pero yo creo que ahí Filadelfia sí avanzaría a la gran final de la NBA y por el otro lado mira Lakers-Yuta te dije yo creo que los Lakers no tienen rival si ellos están a plenitud de condiciones pero pero claro estamos llevando estamos limitando un pronóstico a un a que un equipo engrane es difícil a ver no es la realidad pero no mira yo creo que Lakers ante Filadelfia puede repetir la final pero sí los Lakers capaz dentro de tres días están dos a cero abajo en la serie y somos unos locos pero bueno creo que los Lakers dependen y únicamente de eso de poder tomar el ritmo y recuperar la salud bueno ahí ya lo escucharon pronósticos de Juan Carlos Herrero pronósticos de Manuel Ortiz ahí están para que ustedes también comenten en YouTube cuáles son sus pronósticos quiénes van a avanzar y quiénes van a jugar las finales de conferencia y las finales de la NBA yo prometo que voy a traer a Juan Carlos de nuevo antes de la final para ver si acertamos en los pronósticos y si bueno Juan Carlos nos quedamos retratados como dicen en el chiringuito por dar estos pronósticos acá y terminan todos en primera ronda eliminados no mira yo a mí en estos días me tocó dar pronósticos con mis compañeros y dije que Washington le ganaba a los Celtics pensé que Golden State le ganaba a los Lakers así es la vida de los pronósticos ya para ir cerrando y agradecerte tu tiempo Juan Carlos de nuevo por estar acá en Mente Deportiva en Raya de Cal hablar del MVP es lo último que nos falta por hablar quién crees tú que va a ser el MVP rápido quién y por qué yo creo que va a ser Nicola Jokic perdón que te interrumpen entre los tres nominados Joel Envy Stephen Curry y Nicola Jokic quién y por qué yo creo que va a ser Nicola Jokic por la palabra constancia desde el primer día de la temporada hasta hoy ha estado ahí y creo que Jokic merece por ello el MVP de la NBA ha estado desde el primer día con números de élite a ver yo voy a coincidir contigo pero yo voy a ponerle más picante a esto mi MVP es Jokic casi por lo que tú dijiste constancia se montó el equipo al hombro y es el hombre de esta temporada pero yo creo que lo va a ganar Curry no sé por qué tengo el presentimiento líder anotador de la liga es el niño mimado la cara de la NBA creo que se lo van a dar a Curry tal vez me equivoque ojo mi MVP es Jokic pero creo que lo va a ganar Curry algunos analistas consideran que esta temporada de Stephen Curry es mejor que de la del MVP unánime bueno a ver es que ha tenido una de las mejores temporadas en lo individual él como jugador individual a ver este fracaso no va a contar para el MVP no haber avanzado a playoff no va a contar porque se cuenta hasta lo que se hizo en temporada regular pero siento que Curry lo va a ganar por encima de Jokic y bueno va a haber algo de frustración para el europeo bueno Stephen Curry yo colocaba ahorita hace un rato una encuesta en el Twitter promedio 32 si no me equivoco 31 31.0 32 32.0 32 promedio 32 yo creo que él ya está próximo a inscribir su nombre en el debate de mejor piloto de la historia por ahí saltan algunos de que pero no la pasa las asistencias es otro estilo es otro estilo y él cambió la NBA él revolucionó la NBA y él obligó a LeBron James a evolucionar su juego dicho queda para para el análisis si Curry entra en el debate de los mejores un a ti te gusta traer temas polémicos para dejarlo ahí y que la gente y que la gente opine que piensen es sabroso es sabroso esto por eso siempre es un gusto tenerte acá Juan Carlos agradecido contigo por tu tiempo y bueno las palabras finales de este gran análisis que hemos tenido de estos play-offs de la NBA y ya estaremos acá para analizar la final primero que nada Manuel agradecerte a ti por esta invitación siempre un gusto sabroso hablar de deporte más que todo de la NBA que es algo que la veo muy con ojos de fanatismo me la vacilo como si fuera un niño la NBA por el espectáculo por todo lo que brinda y la última palabra bueno les digo disfruten esta temporada porque el año pasado todo estaba cantado para los Lakers este año tenemos hasta podemos hablar de 4, 5, 6, 7 candidatos al título podemos hablar de bastantes candidatos al título podemos decir que casi el 40, 50% de los clasificados a play-offs es decir 8 de los 16 6 de los 16 tienen opciones de ser campeones así que disfruten disfruten esta temporada porque como les digo el año pasado estaba cantada y equipos nuevos que están llamados a hacer por ejemplo los Sixers el Utah Jazz los Suns hay muchos candidatos o el Heat a repetir una o otra final y por qué no un campeonato de una vez por todas Juan Carlos un gusto y para los seguidores en YouTube pues bueno suscríbanse al canal den clic a la campanita de notificaciones y será hasta la próxima